Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos jugando a más Super Mario World chicos Bienvenidos al segundo mundo que parece que se llama Donut Land o Donut Plains o algo así vale y vamos a empezar no vamos a hacer esperar a nadie más y vamos a empezar y bueno yo ahí ya lo he hecho y mal desde el principio vale porque hay que coger esto bueno a ver mola coger la capa chicos fuera coña mola mucho coger la capa mirar se puede pasar el mundo volándose mirar chuchuchu turuturrutí chuchuchuru turuturiti chuchuchuru turuturiti tu tu tiriti diriti tu tiriti diriti diriti uy que pena no llare Eh, no llegué ahí, eh Quiero llegar ahí arriba, vale Vale, ahí ya he llegado, vale Fácil, sencillo, cojo Y esta es una de las salidas secretas que hay, vale Que en vez de ir a la parte de arriba Vamos a esa parte ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto o hacemos primero la otra parte? Bueno, vamos a ir haciendo otra vez Esta pantalla sin volar, vale Esta vez la voy a hacer sin volar Aunque, aunque Es que me entra ganas de hacerla volando, vale Pero bueno, da igual Así la veis, tampoco pasa nada Podemos ir Mira, un truco Para conseguir vida, chicos En esto Si Esto Se consiguen vidas Con un poco de suerte, vale Son accesos Trucos Que hay en las pantallas Bien He conseguido tres vidas más aquí, vale Pero bueno Como veis Me paso casi Dos veces la misma pantalla Y por cierto Aquí hay otro truco, vale Entramos aquí Nos dan una ala Y aquí para conseguir vidas y monedas Un huevo, vale Aquí al quien controle el vuelo Se dedica y coge un montón En En los juegos nuevos En los más modernos de GBA Por ejemplo Del Super Mario World Vale Esto Aquí se puede conseguir Algún Alguna vida extra O algo más, vale Por conseguir no sé cuántas monedas En no sé cuánto tiempo Pero bueno Que se queda ahí, vale Ahora mismo Se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Pero bueno Tampoco pasa nada Cogemos a Yoshi También ya de paso He venido a coger a Yoshi Porque siempre viene bien Tener un Yoshi en tu vida, vale Pero bueno Con Yoshi hubiéramos llegado Más fácil ahí arriba, vale Pero bueno Da igual Llegamos aquí 28 No está mal, vale Casi tenemos las 99, vale No está mal este mundo En el Donald Blinds Y bueno Como veréis Ahora se abre otro camino Y mola un montón Chicos Habéis visto Y aquí tienes Otra salida secreta ¿Por qué? Lo sé Porque he jugado Demasiadas veces a esto Vale Pero bueno Tampoco pasa nada En otros sitios Se ven más cosas Más chulas Y va que chuta Vale No lo comemos Pero bueno Este nivel Es de ir lento Vale A ver que me explique Ir lento Que me lo explique yo Me lo explique yo Y lento Que como se va moviendo El nivel No te permiten ir A una velocidad Que tú quieras ir Es eso a lo que me refiero Pero bueno Tampoco pasa nada Podemos seguir para acá Para acá Para acá Para acá Cogemos monedas Cogemos monedas Y bueno Esta pantalla También nos lo tenemos Que pasar dos veces Porque sí Y en esta No me puedo quitar yo Un pase Vale Por lo menos Que yo me acuerde No me puedo quitar yo Un pase Aquí Vamos a utilizar El truco Para conseguir Lo diré Vale Para esto Para conseguir Los bloques verdes Que son los que se suponen Que te dan plumas Vale Y bueno Como veis Llego Y me apunto Y bueno Abrimos el camino A la izquierda Y aquí está Para activar Los bloques verdes Cada nivel De estos Estras Ahí va Me quedé sin vida Bueno Da igual Tampoco pasa nada No me iba a morir Por la vida Vale Pero bueno Tampoco pasa nada Vale No me iba a morir Por la vida Y cogemos Los bloques verdes Era una cosa importante Que me interesaba Realizar Encontrar Hacer Y ser Maravillosamente Guay Vale Pero bueno Esto ha sido La vida dura Vamos Vamos a pasarnos Este Vamos a llegar Al castillo Vale He decidido Hacerme Este A ver No voy a ir Al nivel Del octavo mundo No lo toméis A mal ¿Por qué Diréis? Yo que sé No hombre No sé Si ir o no Estoy dudando Aún La verdad Es que A ver Me puedo pasar El castillo La planta Por dos lados Que me la pasaré Tranquilo Que aquí Este mundo Es mucho De pasarme Dos veces El nivel Vale La mayoría De los niveles Estos Estras Para buscar Por dónde ir Por dónde no ir Hay que ir Hay que ir Rápido Bueno Rápido Dentro Lo que cabe Rápido Vale Pero bueno Y entra 21 Vidas No vamos mal Como veis Ya están activados Los bloques verdes Que molan Un montón Y bueno No tiro para adelante Tiro por aquí Porque es más rápido Total A ver Para adelante Podríamos haber visto El nivel De otra manera No os digo que no Pero bueno Oye chicos Un truco Si no lo sabéis Por si acaso Con la tortuga azul Volamos Pero ha desaparecido No vale Que injusta la vida Pero bueno Vamos a la fase de bonus A ver lo que nos dan Si nos dan Estrellas Monedas Vidas Realmente No sé Me dan vidas Creo Vale Voy a hacerlo un poco Al azar Vale Maldito Pun Pun Y pun Bien Dos vidas Ah No la puedo coger Con la lengua Vaya Que injusticia Es la vida Si Es injusta La vida Vale No la podemos coger Con monedas Pero bueno Como veis Llegamos a este castillo Que la voy a hacer Ahora Vale Ahora luego Pero primero Vamos al mundo de agua Que me interese Ir con Yoshi Pero bueno Es lo que hay Vamos nadando Veis los peces dormilones Eso pueden dar mucho De que hablar Vale Pero bueno Yo si se puede comer a los peces Eso está más claro que el agua Es un comilón En el agua Debajo del agua Se los puede comer A todos Vamos allá Voy a ir por aquí Pero es una tontería Vale Aquí Lo que si que se puede hacer Es coger A Mario O Globo Pero no me interesa Cogerlo Vale Es perder más el tiempo Que otra cosa Había muchas cosas De estas En este En estos sitios Vale Pero bueno Tampoco pasa nada Ahí van Ahora si que la he liado Ahora si que la he liado Vale Vale Guay Como veis Me llevo a esto Porque me va a hacer falta Maldito Me matan En serio Se va a quedar ahí Vale 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 Menos mal Menos mal Menos mal Pensaba que me mataba Estos son faileadas Vale Y como veis Vamos a este Este castillo Vale Que lo pueda hacer Que no lo pueda hacer Si Ese castillo Si me lo paso Me lleva directamente Al Al mundo 8 Vale Pero no me lleva en si Al mundo 8 Sino a hacer una pantalla Del mundo 8 ¿Lo hago? No lo hago ¿Cómo lo veis vosotros chicos? No lo sé Pero bueno Vamos a coger La seta Ahora si Que me interesa Coger cosas Vale No como antes Que no me interesaba Coger nada Pero bueno Tampoco pasa nada Ahí Como veis Voy a enseñar Lo que se puede coger Me parece que se puede coger Un globo Vale Y también se puede coger Un Unos disparos Vale Guay Pues nada Solo quería los disparos Así que Nos vamos de aquí Vamos Lo que si que pensaba Que yo si Yo si se podía Saltar Encima De los De los De las Estas De los Lo diré mañana Vale Tengo que tener Mucho cuidado Vale Porque ya habéis visto Me matan Y la liada La liada La liada La liada Os voy a enseñar Un truquito Vale A lo mejor Alguno no lo sabía Y si lo sabéis Pues guay Y si no Pues nada Con esto Podemos ir así Rápido Esperamos a coger esto Y entramos Y una vida Que se va para arriba Que bien Vale Ese es el truco Que quería enseñaros Coger una vida Para que os perdamos La vida Pero bueno Da igual Pasamos el nivel Y pasamos Y como veis Llegamos al castillo De arriba Vale Vamos a hacer este castillo Primero Que no está mal Vale Es un castillo De los fantasmas Chicos Si Es el castillo De los fantasmas Tampoco está nada mal Vale Pero bueno Tampoco os comáis Mucho la cabeza Fuera Genial Aquí había un truco Vale Vale Esto no era Lo metemos Y aquí está Vale Castillo fácil Vale Bueno a ver Castillo fácil Cuando ha jugado Una vez Cuando no lo ha jugado No es tan fácil El castillo Pero bueno Lo suficiente Para pasarnos A la primera Nunca mejor dicho Vale Es un mundo Bastante largo Realmente Al lado del primero Se queda corto Que bueno Que podía haber ido Directamente a las pantallas Y haber pasado Del agua Y cosas de esas Pues seguramente No os digo que no Vale Pero bueno Tampoco Hay que comerse Mucho la cabeza Ah mirad Chicos Esto Creo que puedo hacerlo Desde aquí Vale Vamos a hacerlo Y bueno Casi hemos llegado Hasta aquí ¿Qué se va a hacer Chicos? Soy así De fail He llegado Hasta el final Sin pasarme La pantalla Realmente A ver Es un truco Que si sabes Jugar a Mario Se puede hacer Si no Si eres un Si no sabes Medio jugar A la pantalla No se puede hacer Vale Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a hacer Este mundo Vale Esta pantalla De este mundo Bien Vamos con esto Ahí va Pero si Me interesa Llevarme esta Hay algunas Que son fáciles Otras que son Más difíciles Vale chicos No lo coméis No lo toméis a mal Esta también Se podría pasar Volando Pero bueno No Maldita sea Mi suerte Chicos He perdido A mi Yoshi Nunca mejor dicho He perdido A mi Yoshi Yoshi Bueno no A mi Yoshi No Pero Pero si A lo que me iba A hacer volar El ha cagado Enormemente Vale Mirad chicos Aquí hay una Luna Que son tres vidas Vale Y aquí llegamos Ya al final Vale Es complicado Esta pantalla Realmente Con lo que te lanzan Cosas Y toda esa movida Es complicada Pero bueno Hemos conseguido Tres vidas Saltamos Y 23 Aunque no se yo Si eso del 23 Lo hemos dado Nosotros bien No lo se No lo se Pero bueno Tampoco pasa nada Pasamos a otra pantalla Genial Maravillosa Otro bonus Creo que es el segundo Bonus de O ha sido No se si ha sido El segundo bonus De esta pantalla Vale O no Pero bueno Da igual Tres viditas Tampoco pasa nada Ahí estamos Ha sido en este mundo O ha sido en el anterior El otro bonus No lo se Pero bueno Da igual Llegamos al castillo Vale Pero bueno No sin antes Vamos a hacer Ya que me pongo bien Vamos a hacer El castillo este Vale Y haremos La otra pantalla Del mundo 8 Vale Pero bueno En este hay que tener cuidado Es otro castillo fantasma Este juego Se trata mucho De castillo Fantasmitas Ahí va Maldita sea Ahora si que la he liado Vamos Necesito coger algo Vale Guay Vale Una seta Uf Que complicado Se pone la cosa Vale Cuando te descuidas En serio Se complica demasiado Vale Vale Voy a hacer el Voy a hacer El camino fácil Vale Rápido Para no tirarme aquí Media hora Y 29 Vale No está nada mal Creo que mi récord Está en 30 Ahora mismo De conseguir Punto de estos O sea Que puede que sea El máximo Que se pueda coger Puede A lo mejor no Vete tú a saber Pero bueno Nos pasamos a otro castillo Y ahora como veis No es el mundo Bueno Si es el mundo 8 El mundo 7 Vale Así que vamos aquí Donus secreto Así que Tampoco pasa nada Bueno Da igual Vamos para adelante Como los de Alicante Vale Vale Me confundo de botón Chicos Me ha pasado antes Y me pasa ahora Bueno Mira Una estrella Tampoco pasa nada Vamos allá Volvemos Volvemos Pues nada No conseguimos vida Esta vez Es una pantalla De hielo Como veréis Bueno Como se verá Y bueno Tampoco está nada mal Aquí hay que tener cuidado Vale Para meterse Pero bueno Llegamos Genial Maravilloso Fantástico Segundo mundo Superado Vale Que no está Del todo mal Vale No está Del todo mal Bueno Como veis Pasamos Y volvemos aquí Vale Esto es El entrecijo Del mundo 2 Vale Pero nosotros A lo nuestro Tenemos que hacer Tenemos que hacer El castillo 2 Del mundo 2 Y acabarlo Vale Así que tampoco está mal Ahí va Ahí estamos Z, Z, Z Vale Hay que ir con cuidado Y había Ahí había un truco Vale Pero el truco No se puede hacer Si no tienes ala Pero bueno Tampoco es que ganemos Demasiado Con el truco Vale Así que vamos a subir Subimos Subimos Y bien Estamos arriba Aquí Aquí Esto Esto es el sino De estos juegos El esperar Vale Si no tenías paciencia No te los pasabas Ni para atrás Te tirabas aquí Media vida Que a mi me ha pasado Un montón de veces Fuera coña Pero bueno Ahí estamos Podría ir a por Las monedas Vale Pero paso 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 Y además No sé si habrá Ahí algo más Pero bueno Tampoco pasa nada Llevamos 32 vidas Aquí Y aquí hay otra Para los que no lo sepáis Había una vida ahí Así que guay Vamos 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué bien Ahí va La Z Maldito Ha habido un momento Que he pensado Que se me había quedado Pinzado El juego En serio De verdad Pero bueno Que estamos a punto De llegar ya al boss De este mundo Hay que tener Mucho 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 Cuidado Vale Bien Qué bien Me dan la La capa La capa de invisibilidad ¿Por qué? Pues no lo sé Pero me la dan No está nada mal Vale Ahí estamos Genial Ahí estamos Y vencimos Fácil Sencillo Y para toda la familia Vencimos A este Copa Tropa Que no me acuerdo Como se llama Ahora lo veremos Imagino En inglés Pero lo veremos Que mola más Verlo en inglés Chicos Así aprendemos inglés Vale Gracias Otra vez Me dice el huevo Ahí Vemos a Mario Como derriba Vale Eso mola Morton Copa Junior El castillo Número 2 Se le recordará En la memoria En el área Vamos a ir Al vainilladón Mario Que le deparará Podrá rescatar A la princesa Paige Como no Como no Como no No tengo ni idea Vale chicos No lo toméis a mal No tengo idea No tengo idea Pero bueno Llegamos aquí Al vainilladón Donde dejamos Este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Espero que os hayáis Pasado un rato Entretenido Dejar su like Comentar Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo Que queráis Y que decir más Que no avance En el siguiente capítulo Con más Y mucho mejor Adiós